Hace 42 años llegó al Valle del General. Nació en Guanacaste, pero es un generaleño más. Un hombre de fútbol. Manejó a los grandes equipos del Cantón en aquellas épocas. El profesor Guillermo Trejos es el gran invitado que tendrá el programa Tras las Huellas de la Historia este lunes 13 de mayo a las 5 de la tarde y el viernes 17 de mayo a las 8 de la noche en Televisora del Sur, Canal 14. Yo nací en medio potrero, no en el centro de Pozo Azul, en un potrero, a un kilómetro, dos kilómetros del centro del pueblito de Pozo Azul, en un rancho de paja. Mi papá, mi papá, mi familia, mis abuelos eran muy pobres. Por el lado de mi mamá siempre, pero mi mamá provenía de otro pueblo que está ahí cerquita, que es Armiento, Punta Arenas. Un hombre apasionado del fútbol y que le tocó llevar los destinos de instituciones emblemáticas aquí en el Valle del General. Las causalidades. Las causas. Nada, porque la casualidad no existe. Todo por causalidad. Ahí hay una causa. Yo con aquella pasión, comienzo con los muchachos de los estudiantes y más que todo el equipo de fútbol del colegio técnico, pues todo el mundo, todos los que han sido alumnos míos de colegio o de equipo, me han tenido como entrenador. Ellos me encuentran a mí y ellos siempre la sonrisa. Y siempre recordando lo duro, lo duro digo yo, que fui con ellos, lo estricto. Pero bueno, yo quería que más, si yo veía condiciones en un muchacho, pues le exigía más. Y la disciplina, ¿verdad? Sí. Es la única forma de lograr a uno éxito en los quehaceres de la vida. Ese primer año ya comenzaron los mismos muchachos a correr la voz. que es muy fuerte, que es muy estricto, que es aquí, que es allá, que la condición física que... Y el segundo año, más bien como que eso creó, fue como una propaganda. Se vinieron alumnos de Liceo UNESCO, se vinieron y se integraron. Entonces ya hice un equipo más fuerte. Hubo momentos que todavía recuerda dentro del balompié, como fueron cambios de última hora tras un buen campeonato. Bueno, yo dirijo toda la temporada. La dirijo. Y... Faltando dos partidos. Perdí un partido nada más. Oiga, solo un partido perdí en toda la temporada. Y faltando dos para entrar a la hexagonal, me quitan el equipo. Porque yo no tenía capacidad como... Me tenían miedo como para que los llevara a la segunda división. Me quitan a mí. Esos dos últimos partidos se perdieron. Y el primer partido, de la hexagonal, se perdió también. Dirige... Esos dos partidos creo que los dirige don Eduardo Barquero, el presidente de la multidelectiva. Yo no quiero decir que por eso se perdió. La situación es que vuelve Manuel. Vea qué cosa más curiosa. Vuelve Manuel Solano. Y es un hombre de principios, con valores bien definidos. Como un gran hombre, como un héroe. No, un hombre sencillo, humilde. Ya. Que le ha puesto pasión a las cosas. Sí, sí. Por eso. Y yo no tengo que decir, yo soy honrado, lo que sea. Pero, pero... Sí he predicado mucho eso. Sí. Con respecto a lo... Sobre todo lo que es niñez y jóvenes. La honestidad. La honestidad, la responsabilidad. Yo me vivo lamentando de nuestro lindo país. Con todo el potencial que tenemos. Con todo el potencial que tenemos. Y podríamos ser una potencia. Una potencia latinoamericana y más allá. El profesor Guillermo Trejos. El invitado en Tralagüeyas de la Historia. Lunes 13 de mayo a las 5 de la tarde. Viernes 17 a las 8 de la noche. Solo por Canal 14 de Televisora del Sur. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!